Este jueves continúan los trabajos de culminación en la instalación de tuberías para llevar el servicio de agua potable a familias de sector Ugamba. Joel Martínez dice desde hace más de 10 años, residentes en algunas zonas de sector no contaban con el preciado líquido. Nosotros hace mucho tiempo hemos venido planteándole a las autoridades de gobierno de la DINAPA que resolvieran el problema del agua potable que tenía el sector. Tanto la organización Rivera de Jaya como el sector de Ugamba que existían lugares que tenían mucho tiempo de que no llegaba el agua. Fruto de una diligencia que nosotros pudimos hacer tanto con el señor gobernador como con el señor alcalde, se donaron unos tubos para subir el agua de la libertad para dos calles que tenían 15 años que no tenían agua, pero en esa situación se presentó un problema entonces que hay una parte del sector que no ha llegado agua. Entonces por eso en el día de hoy INAPA está en nuestro sector verificando la situación para que ya la comunidad completa tenga agua a partir del día de hoy y la organización Rivera de Jaya que también no tenía agua ya tiene su agua. Lo que vamos a esperar es el resultado de esta excavación en la estación de INAPA para que ellos puedan hacer una prueba y que hay una parte de la comunidad que tiene 15 o 18 días sin agua que hoy puedan recibir ese servicio tan importante de parte de las autoridades. Fíjate, más de 160 viviendas de la calle 2 y la calle 5 del sector de Ugamba se van a beneficiar del agua potable que se instaló por la calle principal de la Escuela Puebla de Valenzuela. Gracias a la INAPA que está siempre dando su ayuda y dándole la mano amiga a esta comunidad, al ingeniero Juan Carlos especialmente, así al gobernador que ha hecho su aporte en lo que es la tubería y el alcalde también, porque nosotros le hemos tocado la puerta y ellos nos la han abierto. Lo agradecemos de antemano y esperamos que la comunidad reciba realmente los beneficios del agua potable que debe llegarle en cualquier momento de manera ya normal. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.